regresamos, como Beto los interrumpió y paró donde más entonces vamos a hacer el juego del limbo pase uno por uno Beto va a que va a haber premio en este volado va a que va a haber premio aquí vaya va a haber regalo, va a haber regalo va a haber regalo si, si, si vaya pues a la cuenta de tres comienzan pasando uno por uno no es que siempre vas a pasar subirlo un poquito de ahí porque está un poquito más bajito de ahí ahí, no mucho vaya, tienen que pasar tú un poco seco mira, haga una línea aquí y la voy a traer para que digamos de esa línea para allá tienen que pasar vaya, en este lado tienen que pasar así que que pase la primera haga la fila, haga la fila quien quiere quien quiere el número uno yo atrás de la cerca ¿quién va a ser el número uno? yo vaya pues ¿número dos? yo pues ¿número tres? ¿número cuatro? yo número cinco vaya uno, dos, tres, cuatro, cinco démosle pues uno, germen no te vaya dos, germen no te vaya tres, germen no te vaya sin música lo vamos a hacer porque va dejo el pollo démosle pues cuatro germen no te vaya es que está fácil vaya, si ese hijo ni lo hubiéramos pasado pero viene que pasar porque y en ese le salió un pedo mire sinceramente yo para mí no me da mucho la espalda y se va a dejar por un lado si lo tocas, perdés no, por un lado no tiene que ser agachado pero ahí sí así le hizo vaya pues bájale cuatro dedos ¿cómo? ¿le tiende de los cuatro dedos? pongalos así ya, ahí no se está vamos ¿le damos de vuelta de allá para acá? démosle pues de allá para acá siempre de allá para acá vamos, mira pues ¿por qué empuña la mano así? fíjate que se va agarrando de algo ahí no, un equilibrio no va a pasar así todo huango ya le maté este es el último verla este es el último que pasa yo también no se curva ahí no se curva ahí verla, verla empezamos con dificultad avancemos María avancemos ¿verlo? es que a mí me duele los riñones me duele la columna eso ¿y por qué no pasaba? ya por pasar soy una pidaña no, da la vuelta pasa bien pasa bien pasa bien si no te lo vamos a volver acordate que el regalo acordate el regalo viejo no, no tiene regalo y para dónde pero es que hay muchos aquí acuerde que soy una pidaña pues sí mire, ve tú pues sí grande bomba y si le quiere ¿qué le valga? ¿quién quiere triunfeo? no, no está bien ya vamos a triunfeo para no irnos a la chapa a Blon, a Blon cuatro dedos yo pensé que la Sandra no, así que quiere una tripa retorcida a mí creo que la cagan de aquí para allá empieza como lo más triste a ver bueno que no bien, no creas ¿por qué está pichando la escuesta? pues ya yo sí al final ¡Mancho! ¡Uy! ¿como le pidió comer la vaca no? sí, sí ¿ya está bien comida? también ahí le pusimos la tira es larga, mire la tira es larga, mire la tira es larga la tira es larga ¿y para lograrme doblar? sí tigre, denle, denle yo no siento tigre ¡no creo tigre! ¡tigre, tigre! ve, ve, ve dé la vuelta, dé la vuelta dé la vuelta, dé la vuelta no, no, no no, no, no agarrate aquí agarrate aquí agarrate aquí yo no sé por qué y siento el más gelado tigre mire, ve usted le hace así tigre ¡húy! hágale así, ve no tenía leche dijo pero si le echó volado a la volada pero le echó su masaje sí déle, déle espúrese déle, déle no me tigre pasaje de un solo hombre ¿y cómo voy a pasar y no puedo? no creo que no pueda no puedo, ven a pulser a usted yo cagado de la risa pago yo oye no, yo no puedo pasar ya déle, tigre y no ya toqué este volado dale no, así no puedo intenta, intenta y no ya pulsié, pero bueno tigre, no ya casi, casi pasa pues no va a más y no más que déjale tigre, ven a estar andando a otro pedo a usted sí le falta para que pase tú no encuentras que pasas que dos voladas pases vaya en la primera pasaste, lo que pasa que vos agachate la cabeza y le dices así, ve sí déle, si yo estuve, yo perdí, yo perdí que desgracias no, me quedo para de dos y no puede bájenlo más, más, más hay tapas de mi praia a vos te le damos a tres dedos vamos a ir poniendo más suspenso yo ya no voy a aguantar si usted cree que yo puedo matar esto no, te creo Yolanda que sabe que no le voy a morder la nariz cuando está ahí como queda la hipocita ay que yo no aguanto la espalda Dile que ya casi a ver si no quiero pasar es que usted la yo sí voy a ver no, yo a uno, fíjese, se colilla hasta bajito las chichas o las que le hacen el ahhh que grande chichas que teníamos no, pero siempre las chichas topa porque no me has asaltado de uno pases del lomo pases del lomo pases del lomo no, venga, 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 venga de la tina de por ahí se pide en jorobar no puede pero aquí venía, doblate bien doblate, doblate, doblate doblate pasó eso, eso pero pasó pero pasó tres dedos pero pasó ay tina que es delgadita así la tina se puede tina y que es eso, tina es que la tina la chicha la en todo el bolito ah, también tira tira ponete dos dedos por eso si pasan y se reculan digamos que se vale las vamos a valer stop Ruth ya quedas no, ya no merompo ya no merompo no creo Yolanda bien es que de verdad haganle vio de aquí de Yolanda Háganla así como lees a la tienda que la tienda de por allá donde está la moto en Pia Jorobayo Cuando yo llego ya no aguanto No porque siento yo que pasa Dele otra vez Damos otra oportunidad No sé por qué no la tocó Y la otra vez, ¿quiénes estaban batallando ahí? Luzilamotol Ojo que ya cae cuando está en el otro lado Uy yo no sé cómo le hace Yo no puedo ¿Por qué no había terminado de pasar el cuerpo cuando se incó? Uy Porque por ejemplo Ya no hay que pasar el cuerpo Porque todo así se vale Se me trago una barba Ay Dios, yo no voy a poder Ya va con yo no voy a poder Este hombre no voy a poder Dice, mire cómo se agacha Es que usted se agacha y no camina Ay, es que eso me cuesta Caminar me cuesta Mira, ponlo al otro lado Por acá Mira las paredes como las agarras Dale, 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 dale ¿Otra, otra? ¿Otra? ¿Porque no me caí? Mira pegado el muñoz El cuero me voló No me caí, no lo toqué No lo toqué No hay lazo Pero que viene que lazo hace wingo Porque el lazo ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? Mira, pues de acá No queda bien recto No queda bien recto La genatina quiere decir que quede así Tiene que quedar templado Porque queda abajo Entonces ahí le hace el Para que no quede guanga Mira, la genatina Ponga la fila Porque esta muchacha va para atrás Esa Y yo si pasó como así De lazo Ajá, es que la Sandra es bien degonzada De la natinati ¿Le da más otra oportunidad a la fila? Tiene que pasar Usted le hizo guerra Le hizo guerra A usted a la Sandra La vez pasada ¿Por qué no le roba Y a la Sandra? De la verdad De la verdad De la verdad Vámosle María Titina Vámosle María Titina Ay, no Quítese de él Agarra la responsa No, me pongo un tropezón Venga, vamos a pasar Mira, no ¿Qué? No, no, no Casi pasada Vamos a la última oportunidad Ya todo Ya todo Solo la Sandra y la Natalia han pasado Tina, dígale intentando Es que de muy lejos Agárralo chula No, porque no me alcanzo a doblar Allí es doble Vémosle Tina Bájale los dedos Tigre Hoy solo la Ve Ve, ve, ve Venga, que pase Y la B está haciendo Dos dedos, pasale Dos dedos, dos dedos Bájale, ya le bajaste Esperate, esperate Que sin Gina Beto va a pasar Esperate, le voy a ver Dos dedos que tenía Por arriba La boca de Beto Ya, ya 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 Bájale, que dice Que tiene que pasar Bájale, que paso Porque paso Yo paso Me acabo de acordar ¿Y a qué hora pues, hijito? ¿Ves para allá o decía? Es que tengo que pasar Pasate Pasate Siguiente ¿Quiere que estoy peleando con la picha? Por eso No, pero yo ya perdí Y dijo que yo Todavía Los dedos Tigre Ya la bajé ya Ya la bajó Yo también Estaba así No, no Entonces Todas las pichas Cuantan que pasan El otro No es mía O sea que nosotros Pasamos ya Que le pasamos La primera Sí ¿Sí? Ahí está el teléfono de él Dale pues Ay, ¿para qué andas en la bolsa? No es mía Ah Si no pasa Ya perdieron Yo y Beto Estamos peleando la final En vivo Usted no pasa Desde el principio Pero si pase esta ¿Crees que no pase las otras? Pues sí Pues sí Pero no anda cansado De la espalda Pues paso cinco veces Pues paso cinco veces Ay Este es por un chiripa Le salió Va Es la gran joroba Dos Tres Cuatro Va Cinco Y hasta le levanta El tigre Vaya dale pues hijita Felicita Verla, verla, verla Verla Llevo el pavo Llevo el pavo Juan, quítese de ahí Así habla, recibe Está lista Porque la Sandra Se va para atrás Verla Dele Y ahí va Y eso hace rato ¿Qué le ha pasado? ¿De qué le ha pasado? ¿Sí? ¿Quiénes han pasado? Solo Todo Todo No, ojalá La Sandra Ahí Bueno, yo solo yo y usted nomás Uy, uy, uy Uy Uy, usted está bichas De cosada Sí Talia Pues ahora va a pasar bien arriba Dile Es que ahí gáchese lo más Gáchese Agáchese Ya vete Gáchese, Natalia Ja, 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 ja no hay que entrar a la rodilla verlo verlo yo le voy agarrando aquí de repente ya me ha pasado a Juan me ha gustado pero logra pasar esto pasa está un poco seco no le bajen mucho oye le bajaron ve y no va a pasar eso ya me ha pasado seco ya voy a calcularle ya no alcanzo porque no bajamos las manos atrás la que pase de aquí ya ganó si talia saca el regalo le traigo una de mujeres y no te van a la roda de mujeres allá pues si de la talia las otras saca el regalo saca el regalo ay le cierra meto enrode los dedos pandellos ay ya que ya no voy a morir como que no así brincadito ay no ya que no va a poder bien está un poco seco está un poco bajito aquí está un poco bajito espera espera yo voy a dar un regalo en una pierna bajas atrás sino por si acaso si ah se lo corte ya y que suya pues es que la vas a levantar si cuando vos te levantes es como hasta el regalo todo más si aquí ya no va a pasar ya dele nati dele a lo último la última la última vamos vamos ahí vamos si hay que no levantes la cabeza pues si levantas esto yo que ya no pasa bien como que no no se yo paso usted agacha agacha la cabeza agacha la cabeza agachela mira pues el otro día así un pie adelante el otro atrás y la tina queriendo agacha la cabeza con una mano así porque la empujo para delante la haga el lazo agacha la cabeza verla bien nati siempre le volado hombre no ya no pasa ya tan cómoda no ya no ya si te le regalo dale 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 y aquí ya le dieron la llave ahí va ahí va se va se va se fue del pelo la llave pero natalia casi casi natalia la tina la recuapa la llave se mete a agarrarla no no la tina la tina la aquella le dí me agarra la cosita y la paga es puro huevo que me paga ay maría yo me agarro de la tina déla por natalia ya casi ya casi ok ya perdí porque ya está poco como el quince ven ven para ti no meterle la cabeza otra vez acá hay churrada pero la quiero meter a la vez así me da la risa y le dio el santo del pelo la llamaba ya no pasa ya no pasa ya no pasa otra vez no pasa nada un dedo un dedo un dedo hay que mucho levantarte no ya no pasa bien como que no bien Sandra pasa ya no lo subas solo tilenté como que no va a pasar cuidado no lo vayas empujar ahí a agarrarlo no se va a caer es que esa piedra siempre está poniendo la piedra apetele aquí aquí está aquí está aquí está el ñado tenle ahí pues tenla si no se que la hagas acá el ñado ay aviso si se viene déle no porque ya había topado a ver si pasa dele que si pasa aunque sea que pase topando morio como el día se nos queda cañal no no paso quizás pero ya pasaba pero tope aquí quita el braciel lo que le hagas para que no lo le hagas lo le hagas lo que le hagas es que solo el braciel es abuel que me quiere dar al tender no pero le hagas lo que topa lo que le hagas casi casi y la talia nada usted la ganadora entonces perra que lo abra yo quiero ver yo también yo quiero ir a chicha también yo quiero ir de ojo pues yo también pero juntamos verla 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 a que hora pues hijita a las cabales que bonito gracias y mira combinación para la camisa el llaverito y un el chiquillo un calzoncillo y un boxe no es que mire y no los cuatro de bichas bueno pues lo ve hombre bien ya pero puede vender a su papá se lo regala a las cabales o a su hermana y se pone un punto a mi me queda hombre a su hermano 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 Sandra a mi me queda ven ven si hombre gracias mire a su papá se lo da a su hermano a su hermano robusto que tiene cuando le quiera que le hagan un favor dígale que le va a dar un regalo y no le da unas bichas mire y no hay unas bichas que andan así con se pone boxer para andar en la casa yo ya que un boxer andaba pues si yo he visto bastante bichas igual que los cacheteros solo porque el box se atrae como la figura pero a usted le queda flojo si hombre como que no si le queda mire pero de aquí me llegaba y si me llega aquí es que me queda cabal no de la cintura si yo digo de aquí así porque la yolanda le queda yendo le ha de quedar flojo como que no mire este sarampajo mire Juan entonces simón chero regresamos soy astu